¡Hola chicas! Bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis y en el vídeo de hoy que os traigo, que os traigo, que os traigo uno de los videitos que más os gustan y que más fama tienen en mi canal y son los Super Haul de Primar. Y en esta ocasión tengo una bolsa bien cargadita, así que si no te quieres perder todo lo que tengo en esta bolsa quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. ¡Hola chicas! Me meto aquí en este vídeo porque me acaba de llegar un paquetito. Bueno, bienvenida. Este es el primer vídeo del año 2020. Espero que os guste, que os quedéis conmigo y que os quedéis todo este año, un año más conmigo, que van a venir vídeos chulísimos. Así que, pues eso, que disfrutéis este vídeo y que os quedéis conmigo para ver todos los que vienen en este próximo... en este año que acaba de entrar. Y os deseo a todas, a todas, a todas lo mejor. Y me he colado en este vídeo porque me acaba de llegar este paquetito de aquí y lo vamos a abrir juntas. Es de SoFell, ya sabéis que yo colaboro con ellos, ya he hecho bastantes colaboraciones con ellos y en esta ocasión me han mandado estas cositas de aquí. Lo vamos a abrir juntitas. Ya visteis las otras veces que me mandaron el colgantito con el nombre, la última colaboración que hice con ellos me mandaron esta pulserita de aquí tan preciosa, esta de aquí, con el corazoncito, con la foto de mi niña. Con ese corazoncito. Las cosas que tiene SoFell son preciosas. En esta ocasión le he pedido esta fundita del móvil. La última vez pedí otra y esta es para mi marido, para regalársela ahora para Reyes. Es como de metracrilato, en durito, por delante negra. Y he elegido esta foto tan bonita, pues eso, para su teléfono. Se la voy a dar y pues eso, en esta ocasión he elegido este colgantito de aquí. Bueno, deciros que tenéis con mi código el 15% de descuento. Me manda un código nuevo, es LCS15 y tenéis el 15% de descuento. De todas formas, lo dejaré todo el código de descuento y todo por aquí por pantalla y en la cajita de información. Y si no llegáis ya a tiempo para los regalos de Reyes, pues para ahora, para San Valentín, para un cumpleaños, para un aniversario. Esta página la recomiendo 100% porque tienen las cosas de buenísima calidad. Mirad, en la bolsita siempre echan la joya y un pañito para limpiar, pues para limpiar la plata. Todo es de plata y lo que sale en doradito es bañado en oro de 24 kilates, súper bueno. Y en esta ocasión me he elegido este colgantito de aquí, todo viene súper bien protegido. Es este colgantito de aquí, es en plata, es una barrita, por una de las caras, lleva cuatro caras y las puedes personalizar escribiéndole la frase que tú quieras, pues nombres, fechas, una frase, lo que tú quieras. Yo en una de las caras, a ver si lo podéis apreciar, en una de las caras he puesto Erwin y Elena. Os lo voy a ir diciendo y luego lo voy a poner por aquí para que una toma más de cerca para que lo veáis. En una de las caras he querido poner Erwin y Elena. Por otra cara he puesto la fecha de nuestra boda. En otra he puesto Jimena y la fecha de nacimiento de mi niña. Y en la otra cara, como tienes cuatro caras, pues he puesto el amor más grande del planeta, que es nuestra canción, la que sonó el día de nuestra boda. Y es como la canción y la frase, pues de nosotros, la que nos gusta a nosotros. Así que el colgante es de platita, de buenísima calidad, precioso. Luego deciros que tiene por aquí, pues eso, agujeritos para ponerlo más gargantilla o más grandecito. Y que queda, me voy a quitar este que es dura, que queda súper fino y queda espectacular. A mí me chiflan todas las joyitas de Souffle, me encantan, así que espero seguir colaborando con ellos porque tiene una excelente calidad. Y pues son las funditas de móvil, pues que también son personalizables, que le puedes poner una foto, puedes hacer así colar de fotos. Puedes elegir varias temáticas y varios acabados. La última que enseñé era como de plástico blandito, que tenía purpurina y iba moviéndose la purpurina. Y en esta ocasión, pues lo he elegido más rígido, más durito y efecto espejo. Así que me gusta muchísimo, lo recomiendo un montón. Y poco más que os dejo con el vídeo de las cositas de Primar. Y que tengáis en cuenta esta marca porque para regalos... O sea, yo siempre que me llega un paquete de ellos, me quedo como encantada de decir, Dios, qué bonito. Que seguro que si me sorprenden para un cumpleaños, para un aniversario, para una fecha así especial, un día de los enamorados, con algo tan bonito como esto, pues... Que vais a dejar encantados a quien se los regaléis porque la verdad es que es algo muy personalizable y muy bonito, que son los regalos que más llegan al corazón. Así que ya no me entretengo más que el código de descuento del 15%, los productos son económicos para la calidad que es plata 100% y para lo poco que tardan, lo rápido que son y lo buenísimo que es de calidad. No son nada de caro, son económicos y aparte tenéis el 15% con mi código, así que lo tenéis todo en la cajita de información. Y os sigo dejando con el vídeo, ya me voy de aquí porque me he metido aquí de intrusa, pero ya os dejo con el vídeo que sigáis viendo las compritas de Primar. Así que, chao. Pues bueno, chicas, enseñaros. Tengo varias cositas, ya no me acuerdo ni lo que tengo, pero lo voy a enseñar porque lo he comprado hace dos o tres días y, pues eso, que las cosas de Primar, como no las enseño así en el momento isofacto, pues no voy a acumular más bolsas para enseñaros más cantidad. Aunque sea cortito, pues veis el vídeo rapidito y si algo os gusta, sabéis que puede estar en tienda. Y mientras así, pues me espero a que acumule más cositas a enseñar un haul más grande, pues luego puede que ya no haya nada. Hay cositas que he tenido que sacar de la bolsa porque eran regalitos y mi familia y mi amistad ven los vídeos, la verdad, y no puedo enseñarlo. Lo enseñaré con mucho gusto, pero no puedo porque si no, vaya sorpresa donde está la sorpresa. Así que voy a ir sacando así cosas conforme me vaya encontrando. Lo primero que cojo son estas bolsitas de aquí y os cuento estas bolsitas, el misterio que tiene. Es una bolsita de Niki tan mona, tan bonita. El asa viene cosido así por todo, a lo largo de todo el bolso, por el culito, por todos lados. Aparte de ser monísima, tiene su grimallerita por aquí, va completamente cerrada. Y yo deciros, pues eso, que como yo ahora mismo estoy en una casa que no tengo maletas, no tengo nada porque nos hemos mudado y en todas mis cosas, toda mi vida, toda mi casa está metida en un container de camión de la mudanza. Pues no tengo maletas aquí en mi casa. Entonces si nos queremos ir un fin de semanita por ahí o hacer un mini viaje, una mini escapada, mi maleta va a ser esta. Porque deciros que esto aguanta de peso, o sea, ya le puedes echar kilos y kilos y kilos a la bolsa, que te aguanta perfectamente. Me parece muy mona y pues que ahí podemos llevar la ropita del fin de semana y tan solo sale a 4 euritos. Ahí está. O incluso para más utilidades, para guardar ropa, los cambios de invierno a verano, yo que sé, infinidad de usos. Pues las bolsas estas me encantan y cuando las venden, las venden y cuando se agotan ya no las vuelven a traer hasta largo tiempo. Entonces esta ocasión, pues la han traído de Miki, que me gusta muchísimo, por 4 euros me la he traído. Más cositas te enseño. A ver. Para mi niña, que le cogí esta gorra que es puro amor, aparte tenía descuento. Yo le cogí la talla SM, es de terciopelito rosa, porque no había de mi talla, que si no yo me traigo otra a juego, porque es que me encanta y para el invierno es súper calientita. Y mi niña tiene una manía que no sé por qué, pero cuando le da el sol de frente, es ¡mami el sol, mami el sol! Que le molesta mucho y se pone hasta a llorar y todo. Y digo, mira, aunque sea invierno, la llevo siempre cuando vayamos a salir al campito o a algún lado. Aparte que va calentita y le calienta hasta la orejilla, pues que es monísima de terciopelo. Esta valía 4 euros y estaba con el puntito rojo a solo 2 euros. Y os pondré una fotillo por aquí haciendo el pano a mi niña, porque es que le encantó. Le queda un pelincillo grande, pero bueno, como tiene que crecer, pues tampoco me preocupa mucho. Y en este rosa bebé me encantó y por 2 eurillos me la traje. ¿Qué más cositas? Le compré a ella y termino con lo de ella. Le cogí este abriguito de aquí porque tenía uno muy parecido en rosa y muy lista yo de mí. Lo metí en la secadora y me lo he cargado. Y se ha quedado sin abrigo de arreglar. Yo muy inteligente. Entonces dije, en el mismo día que me cargué el otro, dije voy a la tienda y le compro otro. Ya en rosa no lo encontré, pero casi me gusta más este. En crudito, en peluchito crudo. Es súper calientito y tampoco me salió a 17 euros. O sea que dentro de que desgrací el otro, pues no me ha salido muy caro, muy caro la jugada. Trae bolsillitos. Lo que me gusta es que trae los puñitos con goma para que se le ajuste bien y no le entre el frío. Y por aquí abajito también tiene gomita para que se le ajuste a la cintura y tampoco pase frío. Es increíble, pero mi niña tiene dos años y medio y le he comprado la talla cuatro o cinco años. O sea, para fliparlo. Que está súper alta la tía, súper grande. Y le he comprado esta talla. Pero es que le queda perfecto. No creáis que es que le queda grande, que le queda perfecto de cuerpo. Que veremos a ver si el año que viene le sirve. Y 17 euritos. Y eso lo compré básicamente porque me he cargado el suyo rosita. Pero bueno, así ya le puedo combinar otras cositas, otros looks. Y en blanco pues así cambia. Porque también tiene las botitas siempre rosas y todo tan rosa. Pues no. Y chorraditas varias. Bueno, chorraditas no. Cosa que siempre, siempre, siempre voy a primar, cojo. En las toallitas desmaquillantes que siempre en las rosas oscuro. Porque las verdes, las azules me parecen que huelen fatal. No me gustan nada. Y las que me gustan son las rosas. Y lo que me he encontrado que ya no me acordaba. ¿Ves tú lo que tiene? ¡Qué bonito! Mirad qué joya de la corona. Bueno, la joya de la corona que la voy a enseñar así en el momento ya. Porque es que me la acabo de encontrar y es puro amor. Me chiflan. Son estos pendientitos de aquí para ahora, para las navidades. Son con brillantitos rectangulares, preciosos. Bueno, ya estáis viendo ahí el precio. Cuatro euritos. ¡Ay, que me encantan! Creo que me los voy a poner. Es que me chiflan. ¡Guau! Me gustan muchísimo y lo mejor que no me acordaba que los había comprado. Esto es como ya, como si me lo hubiese regalado primar. Mira qué bien. Pues esos son estos de aquí. Y estos van a caer para las navidades. Porque me parecen puro amor y preciosísimo. Deciros que no pesan nada. Porque es que no pesa absolutamente nada. Que es lo que a mí me molesta de los pendientes así grandes. Que como pesen mucho, ya mal vamos. Y me fui a primar para recopilar los vídeos que hacíamos antes de un look por menos de 50 euros. Pues no sé este por cuánto va a salir, pero me fui a eso. Y como tengo poquitas cosas, pues yo os voy a enseñar lo del look. Y me lo vais a ver ahora puesto. El look que he elegido por menos de 50 euros. Y deciros que he cogido estos pantalones vaqueritos básicos. Son la talla 36. Y cuestan tan solo... ¿Dónde está? Tan solo 6 euritos. Son básicos, elásticos, pitillos hasta abajo y negros. Pues un básico que hay que tener. Me llevé al probador unos que valían 17 y estos que valían 6. Y señores, me quedaban mil veces mejor los de 6 euros que los de 17. Así que muchas veces no nos guiemos por los precios. Porque es que hormaban mucho más. Me hacían mejor culo. Me hacían todo mejor los de 6 euros que los de 17. Y dije, ay pues mira que suerte he tenido porque me he ahorrado una pasta. Así que vaqueritos 6 euros. Y mirad que cosa más preciosa. Me encanta. Y lo mejor es el precio. Este bolsito de aquí es cuadradito. Esto es de metal como si fuese un cierre. Pero es de adorno, no sirve para nada. Porque el cierre es este de aquí. Aquí tiene como para meter el móvil o tarjetita, billetito. Y luego trae su cremallerita. Ahí se ve un amarillo muy amarillo. Pero el amarillo mostaza este oscurito que se lleva este año. Pero la cámara y el foco siempre distorsionan un poco los colores. Y aquí tiene bastante capacidad porque es cuadradito. Y el asa es preciosa. Trae su cadenita en como gris oscurito. Y luego el amarillito por aquí para que no se te clave. Este lo mejor de todo es que valía 10 euros. Su precio eran 10 euros. Y se han quedado a 5. Así que ahora me vais a ver el look como queda. Y otra cosita que cogí de primar. Este pañuelito de aquí vale 3 euros. Trae el mismo tono negro, rojito. Un poquito de rojo trae por ahí. Y el mismo amarillo mostaza que el bolso. Y el típico lazo que te puedes poner en la muñeca, en el cuello. De adenita o en el bolso. Pillado en el bolso. Yo creo que me lo voy a pillar en el pelito. ¡Ah! El mismo color. El mismo amarillo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y pues 5 y 3 por 8 euritos. Este es lo que le va a dar el toque chulo, chulo, chulo al look. Me parece genial y por 8 euros ya me diréis. Para un regalo de navidad, para un amigo invisible. Es que esto está genial, está genial. De este estaba en amarillo mostaza y en negro el bolsito. Pero el amarillo yo creo que le daba un punto bastante bueno y con el pañuelo me gusta mucho. Así que de camiseta me voy a dejar puesta esta blusita que es de primar. Lo he querido hacer a cosa hecha. Es de primar y costó 13 euros. Os voy a ir dejando ahora por aquí desglosado el precio de todo el look. Y me compré unas sabrinas también, pues sabrinas normales, manoletinas negras que costaban 4 euros. Así que os voy a estar dejando por aquí detallado todo es de primar y los precios de cada cosa. Y vamos a ver al final por cuánto sale el look y me lo vais a haber puesto. Así que os dejo con el vídeo. Pues bueno chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado este look que acabáis de ver. Muy baratito, muy económico, todo de primar. Si queréis seguir viendo videitos de look por menos de tanto dinero y de tal tienda, déjamelo en comentarios de qué tiendas queréis que haga los siguientes looks. Y que si os gustó este vídeo, dedito arriba. No olvidéis suscribiros al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Si activas la campanita de YouTube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos. Y que nos vemos en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Y chao.